El paro ha descendido en septiembre en 76.113 personas. Nunca en la historia de nuestro país, en un mes de septiembre, el desempleo ha cosechado una bajada tan significativa, tan intensa del número de personas que integran las oficinas del Servicio Público de Empleo. El número total de afiliados a la seguridad social ha ascendido a 19.559.689 afiliados, lo que supone un aumento respecto al mes de agosto de 82.184 afiliados, ligeramente superior al que tuvimos en agosto respecto a julio. Estas cifras son aproximadamente el doble de las esperables o las normales de incremento mensual de la afiliación. Gracias por ver el video.